Bueno, hoy venimos a comentaros varias películas de miedo, o no de tan miedo, ¿verdad? Bueno, a ver, se supone que son de terror, pero la verdad es que a mí no, solo hay una, y terror no me da, pero me ha gustado. Pero vamos a ir hablando de una en una. La primera que queremos hablar es El exorcista del Papa, de Russell Crowe. Que está gordote en esa película. Sí que está gordote, sí. Bueno, pero es un tío que siempre ha sabido disfrutar mucho de la vida. Ya hablaban de él cuando rodó la de... ¿Cómo es esta que me gusta tanto a mí? Fíjate lo que me gusta. Y es de mis películas preferidas. Ah, Master and Commander. En Master and Commander cuando rodaba ya se decía que se pegaba unas comidas en las que te mueres, y que organizaba fiestas con todos, porque tocan una banda de rock, etc., y todos tocaban música allí y se lo pasaba muy bien. Y sigue pasando eso. Yo es que pensaba que estaba así de gordote por el personaje que hace en esta película, no que estaba así. O sea, sinceramente pensaba que iba de cura gordote. Es un vivido. Bueno, la película, da miedo, no da miedo. No. Nada de miedo. Es un poquito extraña porque es una mezcla, como dijiste tú, entre un exorcismo y un poco Indiana Jones. Sí, o sea, es un poco de investigación y tal, y además él hace un personaje un poco, un cura así más irreverente, que es un poco, que se sale de lo normal, de un cura. Yo creo que la idea es buena, porque han cogido un actor famoso y le quieren dar un enfoque nuevo a lo de que es un exorcismo. Y lo mezclan con un poquito de intriga y un poquito de, así como especie de aventura buscando cosas o descubriendo cosas. Sí, y buscando demonios. Sí, pero no llegan a... Yo creo que se hace lenta. Se hace lenta. Al principio tenía que haber empezado más con esa idea. No centrarlo tanto en lo que es, porque la primera parte de la película, la primera media... El impacto visual del principio, el primer exorcismo que aparece él, es lo más impactante de toda la película. Sí, pero luego se hace muy lenta porque en vez de intentar profundizar más en esta idea del exorcista que va buscando pistas y va como una especie de aventura, pues vuelve a ser una película de exorcismo muy mala, en mi opinión muy mala, porque el niño que hace de poseído para mí queda muy cutre. Bueno, no sé. Para mí, ya te digo, para mí el exorcismo es lo de siempre, al final. O sea, han cogido a un niño que supone que es más débil para ser exorcista, al final parece que los demonios siempre son idiotas en general, porque al principio la película aparece, y con todo lo que hacen los demonios, en las películas siempre parecen idiotas. Sí, pero no, 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 ni finales buenos. A ver, finales buenos. Aquí dejan un final abierto. Que eso nos ha llevado a pensar que la idea es montar una especie de Indiana Jones, Sí, un exorcista de Indiana Jones, que va buscando reliquias, va buscando demonios, y no sé, es que ya te digo, no me acaba, no me acaba. Bueno, seguramente habrá segunda parte, porque la película creo que costó 18 millones, y ha recaudado, si no recuerdo mal, 78, 80, con el cual. Creo que ya ha recaudado. Sí, 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 ha recaudado. Me sorprende, pero claro, cuando pones un actor de la talla y ha recarcado, en la portada hay dos para verlo. Y el personaje de él es gracioso, o sea, está muy bien, porque se sale del típico personaje de cura. Sí, pero eso... Y hace las cosas a su manera y tal, está un poco en contra de la iglesia más tradicional con todo lo que está haciendo. Eso es lo más gracioso. Está en Netflix, se puede ver, pasas un rato y ya está, tampoco... No, no esperéis nada así del otro mundo con este tipo de películas. Pero para ir al cine, desde luego ya no está en cine, pero yo para ir al cine no creo que sea. Yo le daría un 6. Mi mujer un 4. Y mira que he visto muchas películas de miedo, peores, mejores y tal, pero es que esta, es que me aburrió. Llevo un momento que ya hasta perdí el hilo. Es que no... Bueno. No, no me acabo. Yo le daría un 4. Si tenéis un ratito para verlo en Netflix, tenéis tiempo. Para pasar una tarde, muy bien. Obviamente no esperéis que os dé miedo, porque no va a dar miedo. Y es un exorcismo, como siempre. Lo que os digo, el principio, para mí, lo mejor. La manera en que hace el primer exorcismo, no os cuento cómo. A mí me pareció muy bueno. Yo ya ni me acuerdo. Fíjate si es interesante. Lo del cerdo. Ah, sí, es dinero. Es verdad. Es muy gracioso. Pero bueno, nada. Espero que os guste o no os guste. Y ya que nos contéis a ver qué os parece. Y nada. Hasta luego. Hasta luego.